que realmente esta fase que estamos viviendo está sumamente jodida y lo voy a demostrar. Como yo soy pedagogo, que no soy periodista ni nada, el periodista es aquel que se encarga de fotografiar, de hacer algo, le pido excusa a un joven que trabaja alrededor del parque, creo que cuida carros, de estos carajos que molestan, que no cuidan nada, pero cuando ve que alguien se monta, es el sujeto que va y se te acerca, te limpia el vidrio, te hace un hallante, pero él ni siquiera sabía quién es el dueño de ese vehículo, si es el dueño o el ladrón que se le está montando. Realmente yo en ese sentido estoy en contra de ese tipo de ciudadano que se gana la vida. Pero en la forma en que él está vestido, no es él. No es él solo, sino que él representa una generación del prototipo de dominicano y de América Latina y de muchos países. Por el sistema político social que se está viviendo, crea ese carajo. Y con él voy a comenzar porque tengo que mencionarle a Sergio Vargas, que es un prototipo de qué tipo de político dominicano tenemos. Voy a mencionarte a Diego Armando Maradona. ¿Qué tipo de hombre famoso en él será? ¿Qué prototipo? ¿Qué representa Diego Armando Maradona? Y hasta te puedo citar el caso de hoy que estuve viendo en el show de mediodía. Que Julio, uno de los presentadores, está preso por una situación de violencia contra la mujer. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible que ese sujeto esté preso? Un tipo elegantón, buen mozón, conversador, que presenta en el show del mediodía uno de los programas de los últimos años más premiados. Que debería ser todo lo contrario. Debería ser un prototipo, el caso este del psicólogo industrial que está preso por violación de una hijastra. El moreno aquel, muy comparó, muy esto, muy lo otro, que yo he hasta escribido un artículo. Carlos, que está preso todavía por violación de una hijastra. Entonces, es el tipo de sujeto que no debería jugar ese papel donde están. Porque entonces la sociedad se demuestra que está sumamente podrida. Vamos a comenzar con esta foto y pido excusa al joven que lo carté. Yo no acostumbro a hacer eso. Miren, por ejemplo, ese joven. Si el camarógrafo, si el máster pudiera acercarmele la forma de vestir en la parte de la cintura donde se demuestra que se le ven los calzoncillos, él le agregó que será, será el suéter. Es posible que él haga un clóset a esa parte de la cintura que me interesa. Miren, miren, por ejemplo, con los calzoncillos, los pantalones casi muy bajitos. Y así ustedes ven un paquete también de haitianos que andan con los calzoncillos afuera, con el pantalón como que se les ya, se les está casi cayendo. Mario Cross, el periodista, Mario Cross. Entonces, ese sujeto que ustedes ven ahí, que así como viste, así anda el cerebro de ese carajo. Así está el cerebro de ese tipo, anda así. Ese es un ciudadano que te puede pensar contrario a cualquier idea correcta. Ese es un ciudadano que te plantea a ti que se quite el toque de queda, que no hay virus, que esa vaina es una mentira, porque la mentalidad de él está fabricada por una sociedad que no sirve para nada. Ese es el prototipo de sujeto que cuando yo veo un haitiano con esos pantalones que ustedes lo han visto en la calle, y digo, coño, qué vaina, más desgracia están llegando al país, más sujetos deformados están llegando al país. En vez de aportar sujetos que vengan, como el caso cuando llegaron aquí los españoles, después de la guerra civil, después de la década de los años 30, ese español que llegó aquí vino a aportar al país, vino un prototipo de español con una serie de condiciones que lo que hacía era que aportaba, imagínense ustedes, si yo le cito a la mamá de Machacho González, esa española auténtica que se convirtió en maestra de gramática, esa distinguida dama que vino a San Francisco, como puedo citar a don Juan Rey de la Barra del Polo, como puedo recordarme de unos japoneses que yo conocí, que trajo Trujillo para fomentar el cultivo del arroz y enriquecerlo, fueron prototipos que llegaron de esa zona del país, de esos países, como también los árabes, se puede contar con las habilidades comerciales, entonces, hay prototipos de gente que hacen cambiar la humanidad, como el caso de Jesucristo, como el caso de Fidel Castro, como el caso de Mao Zedong, como el caso de Lenin, Calomar, Ho Chi Minh y el Che Guevara, o Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, el comandante Dubergé, que siendo un niño, siendo un muchacho, ya tenía la categoría, entonces, ese tipo de sujeto, o en educación, Eugenio María de Hostos Bonilla, Salomeo Ureña de Enríquez, o sea, que son sujetos que aportaron, pero, en los últimos tiempos, lo que tenemos son sujetos que desgracian a la sociedad, y ayudan a aumentar la podedumbre de una sociedad que crea ese tipo de sujetos, que crea ese tipo de sujetos, ahí les presenté a ustedes la gráfica de ese joven, como viste, con el calzoncillo abajo, los pantalones, como que se le van a caer, y así también a un conjunto de haitianos, que en vez de venir a aportar, lo que vienen a traer más es gracia al país. Un ejemplo de ese prototipo, que aunque quizás no lo he visto con los calzoncillos afuera, pero peor, lo he visto con el cerebro bajito, con el cerebro en calzoncillos, que es el caso de Sergio Vargas. Sergio Vargas, él mismo no reconoce la responsabilidad que teóricamente representa a un diputado, y Sergio Vargas llegó a la categoría de ser diputado, y él mismo, hasta en la forma del pelo, la forma de ser, la forma de hablar, ese sujeto pasó por el Congreso cuatro años, yo no sé cuánto, duró ahí, si fueron dos periodos o uno, y él nunca asimiló, ¿por qué? Porque él es un sujeto de esta sociedad productora de ese tipo, de prototipo humano, que no aporta nada a la sociedad. ¿Sabe lo que Sergio Vargas dice? Como un chiste, como una gracia, como un atrevimiento, como yo soy atrevido, ¿y qué? Decir, no, yo realmente, eso, eh, he tocado, he organizado, varias, varias fiestas clandestinas. Oye, pero, ¿cómo diablo tú, que eres un líder? Porque yo le digo a ustedes, que los deportistas, los artistas, eh, los políticos, que son los más definidos, son prototipos de sujetos que deberían cuidarse para que puedan romper esta suciesa en que nosotros tenemos esta sociedad, esta democracia. Entonces, Sergio Vargas es un tipo de prototipo de seres humanos dañinos que no rebota para nada lo que esta sociedad crea. No limpia, no se convierte en un producto de olorín que mata la bacteria, todo lo contrario, tiran bacteria. Y con todo el cuidado posible para que no me malentiendan, el mismo Diego Armando Maradona es un prototipo de una sociedad podrida. Es un sujeto que Dios le colocó el cerebro en mal sitio, se lo puso en los pies. Pero la vida personal de Diego, su caída en el mundo de las drogas, su poca importancia a la amistad y al cariño que le manifestó Fidel Castro que hasta se lo llevó a Cuba. Lo recuperaron en Cuba y durante el tiempo que duró en Cuba, tres o dos años, el carajo dejó como tres o cuatro carajitos, reconocido hay tres ya y en los últimos tiempos, o sea que no hizo el esfuerzo de entender el papel de líder y es